Hola, bienvenidas a esta hermosa casa, la casa de Rosina, pero que también es tu casa. Hermoso lugar, hermosos sueños, hermosos recuerdos y hermoso trabajo. Claro que sí, porque ya sabes que aquí vamos a aprender y estamos aprendiendo cada día cosas muy hermosas que te ayudarán a ti y consentirán y le darán una sobadita a tu alma. Esa es la función de la casa de Rosina, que cada día crezcas, pero crezcas en conocimiento, en amor, en amistad y que yo te sienta tan cerca de mí, como un gran salón donde tengo todas mis alumnas. Así es que ahora vamos a aprender algo muy sencillo. Ya sabes que a Rosina le encanta la poquita costura y los diseños muy modernos, porque vamos a hacer algo que ni te imaginas. Saludo a toda la gente que me apoya en mi canal de YouTube, la casa de Rosina. Y estamos aprendiendo y vamos a emprender una nueva aventura. En Instagram te ven. Ya sabes que la casa de Rosina tiene que estar muy moderna en todos los sentidos. Por eso te doy ese ánimo para que tú sigas tu vida. No importan los problemas. La que importa eres tú. Para este hermoso diseño de un pantalón muy moderno, necesitamos dos metros de tela de licra. El ancho va a ser lo que tú miras tu cintura. Metro y medio de resorte de centímetro y medio tu cinta y vámonos a trabajar. El resorte que te pedí, ¿dónde crees que lo vamos a poner? En la cintura. Este es un pantalón muy clásico, muy fácil y muy juvenil y muy rápido. Lo amarramos, muy bien, y pasamos el nudo atrás. La tela que te pedí la vamos a doblar a la mitad. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues lo vamos a acomodar abajo del resorte. Fíjate muy bien, porque te tiene que cruzar hasta la parte de atrás. La vas metiendo, la vas metiendo toda aquí. Ahorita la vamos a acomodar a que te quede con poquito, con muy poquito o lana aquí. Y la cruzamos en la parte de atrás. Así te tiene que quedar por la parte de atrás. La tela que te quedó, la tienes que extender hacia adelante. Aquí está nuestra tela, que la extendemos por la parte de enfrente. La recogemos a la altura de las rodillas. Y la vamos a pasar por en medio de las piernas hacia atrás. Aquí tenemos las dos puntas de la tela, porque es una tira larga, que la pasamos por atrás. La jalamos un poquito hasta donde quieras que te llegue el pantalón. Teniendo las dos puntas, una la vamos a pasar por un lado y la metemos en el resorte. La otra la metemos del lado contrario. ¿Y qué crees? Ya está este hermoso pantalón. Muy moderno y muy fácil. Espero que te haya gustado esta hermosa prenda fácil. Sígueme en Instagram TV, la casa de Rosina. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!